El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández, y el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, realizaron un recorrido en el Campus Gua siglo XXI para supervisar la construcción de nuevos edificios universitarios con inversión de 108 millones de pesos, que generarán más de 300 fuentes de empleo. Los edificios en construcción con recursos del denominado FAM potenciado darán albergue a programas académicos del posgrado de Ingeniería Eléctrica, de Cultura Física y Deporte, y la Sala de Juicios Orales que se construye en la Unidad Académica de Derecho. Esto nos ha permitido atender las unidades académicas de nutrición, estudios de diseño, medicina humana, ingeniería, biología experimental, ingeniería química, la Unidad Académica de Derecho, las prepas número 2, 3 y 4, entre otras varias obras. Además, se realiza la construcción del tercer piso del edificio 2, que albergará a los programas académicos de fisioterapia, biotecnología y bioquímica. Por su parte, el rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado de Zacatecas agradeció al mandatario estatal el acompañamiento institucional durante este periodo administrativo. Agradecerte este proceso de acompañamiento, el trabajo que hemos venido realizando, ten la seguridad que dejas una buena universidad, dejas un buen equipamiento para los jóvenes zacatecanos y creo que este va a ser un gran legado para Zacatecas y para la Universidad Autónoma de Zacatecas. La Universidad Autónoma de Zacatecas ha registrado un crecimiento importante en infraestructura, pensando en mejorar y dignificar los espacios de docencia, investigación y deportivos para la comunidad universitaria. Con todas estas obras van a atraer cerca de 4.000 alumnos más al campus que van a tener aquí su base, el campus va a tener más de 12.000 alumnos, entonces vaya, pues es algo muy importante para Zacatecas. Ahora que regresen los chavos, porque vamos a regresar, la escuela es vital, aparte de conocimientos, una parte es un espacio de socialización, de formación de ciudadanía, de cultura, van a encontrar un campus completamente diferente. La Universidad Autónoma de Zacatecas